Hola a todos Bueno, pues mañana es el evento japonés, el famoso donde se pueden conseguir la cajita de habichuelas y el rollito de sushi, y aparte en la plaza del ayuntamiento, Canela nos da unas máscaras de ogro entonces, bueno, yo necesito muchas vallas, pues para imperio de diversión y para desmontando destino, y eso entonces, he pensado ya sé que algunos me criticaréis o diréis algo pero como yo todo esto, pues lo hago más o menos para poder participar con vosotros y que vengáis a los juegos y demás pues he pensado en subastar una visita a mi pueblo para que podáis participar en el evento japonés y aparte, un sitio en mi lista de amigos de mi consola japonesa siempre y cuando, pues sea una persona de fiar y esas cosas, porque tengo las listas llenas, pero bueno, intentaré quitar a alguien aunque sea a Rubén que ya no juega y entonces ese sitio pues se lo daré pues a quien gane la subasta la puja la puja la empezaremos pues es que no he pensado nada lo estoy haciendo todo así un poquito pensándolo así por encima la puja empezará a partir de cien mil vallas creo que tampoco es mucho ya que estáis todos locos clonando y eso y estáis todos millonarios y a partir de cien mil vallas y terminará a ver cuando podemos poner pues el lunes día 3 a las 4 de la tarde y luego pues el ganador pues quedaría conmigo si por ejemplo no pudierais quedar ese día no os preocupéis que que el evento es el día 3 pues lo podría poner otro día el día 4 el día 5 pero tampoco que que sean días más tardes porque tampoco me gusta cambiar la fecha de la consola japonesa ya que prefiero jugar ese juego bien sin cambiar fechas y demás y nada pues eso la subasta empieza a partir de ya en cien mil vallas terminará el día 3 a las voy a poner a las 5 de la tarde el 3 de febrero a las 5 de la tarde y lo que podréis conseguir es un sitio en mi lista de amigos el sitio de Rubén que ya no juega y aparte pues podréis conseguir la cajita de habichuelas el rollito de sushi y las máscaras del día del evento donde dan la famosa cajita de habichuelas y nada esto es todo así que si queréis ya sabéis en los comentarios ir poniendo las pujas a partir de cien mil vallas lo que queráis con que nos vemos en el siguiente vídeo ay pujas reales por favor si no tenéis el dinero no pujéis así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao un saludo a los y un saludo a todos sabros y las las